En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el capítulo séptimo de la primera carta a los Corintios, encontramos dos temas conectados. Se refiere el apóstol Pablo al matrimonio y la virginidad. Quiero recordar una hermosa anécdota que conocí de dos personas que eran muy amigas. Estas eran dos mujeres, amigas desde su adolescencia. Una de ellas tomó el camino del matrimonio y otra tomó el camino de la vida religiosa. Entonces, cuando se casó, la que se casó, la otra asistió a la boda. Y cuando entró de religiosa, la que se hizo religiosa, entonces la casada, ya casada, fue a la profesión religiosa, la profesión perpetua de su amiga. O sea que cada una asistió, por decirlo así, a la ceremonia de la otra. Y el comentario que hacían ellas era que cada una había llegado a entender mejor su propio camino viendo el camino de la otra. Es decir, que aquella que se había casado entendía más la hermosura de su propia opción como mujer casada viendo la profesión religiosa. Y a su vez, la religiosa había entendido el amor de predilección que Dios le había tenido viendo el matrimonio de su amiga. Yo creo que esta historia bonita de estas dos amigas tiene mucho que ver con el capítulo séptimo de la primera carta a los corintios porque Pablo empieza hablando del matrimonio y termina hablando de la virginidad. Y ciertamente hay una tradición amplia en la iglesia desde los primeros siglos. Hay una tradición amplia, fuerte que relaciona la virginidad consagrada con el matrimonio. Fue tal vez el Papa Pío XII que vergüenza que no recuerde exactamente el Papa Pío XII el que promulgó este documento para las religiosas con el título Sponsa Christi donde se ve que esa manera de referirse a la vida religiosa femenina pues tiene una amplia tradición y por supuesto el sello del magisterio. Hay que preguntarse si esta parte de la carta de Pablo a los corintios es simplemente la resolución de un problema o si es una enseñanza quizás más profunda. Por supuesto la respuesta es que es bastante más profundo. No se trata simplemente de dar preceptos sobre cómo vivir el matrimonio o de dar consejos sobre cómo vivir el matrimonio y luego pasar a dar consejos sobre cómo vivir el celibato o la virginidad consagrada. No son simplemente mandatos y consejos que está dando Pablo. Podemos decir que hay toda una teología profunda y que esa teología profunda existe a varios niveles. En primer lugar existe como teología del cuerpo humano y en segundo lugar existe como teología de la realidad social y en tercer lugar existe como teología de la unión entre Cristo y la iglesia. O sea que hay por lo menos tres niveles. Un nivel que podemos llamar de teología antropológica, otro nivel que podríamos llamar de teología social y otro nivel que podríamos llamar de teología mística. Y es esa lectura teológica la que queremos por lo menos enunciar en esta ocasión. Preguntémonos desde el punto de vista antropológico, vamos con el primero, preguntémonos desde el punto de vista antropológico ¿Por qué es tan importante el cuerpo? Esto es algo que le sorprende a algunas personas que la fe cristiana y en concreto nuestra iglesia católica le dé tanta importancia al cuerpo. Y hay todo tipo de interpretaciones, muchas de ellas se podrían llamar escépticas o suspicaces sobre esa insistencia de la iglesia en torno al cuerpo. La verdad es que fuera de la iglesia y específicamente en el medio que conoció Pablo había como dos extremos. Un extremo es el total desprecio a lo corporal y otro extremo es la idolatría de lo corporal. Es decir, o el cuerpo no vale nada o el cuerpo lo vale todo. Y estos son los extremos propios del paganismo. El paganismo ha vivido siempre en una especie de salto continuo, una especie de bipolaridad entre el desprecio o el no aprecio si vamos a ser más claros, el no aprecio del cuerpo y la idolatría del cuerpo. Uno se puede dar cuenta de eso especialmente en lo que sucede con nuestros jóvenes hoy. Vamos a dar algunos ejemplos porque como lamentablemente está avanzando lo que se puede llamar un neopaganismo, entonces a medida que la sociedad se vuelve neopagana, es decir, intenta como retornar al paganismo, pues retornan los males del paganismo. Y uno de los males del paganismo es que no logra darle su valor al cuerpo o lo desprecia, si digo mejor, no le tiene ningún aprecio o si no, lo idolatra. Entonces vamos con los ejemplos. Hay personas que tienen un gran cuidado de su cuerpo por ejemplo en todo lo que comen y quieren que todo lo que comen sea natural. Hay una palabra que se ha vuelto muy popular incluso muy comercial hoy que es orgánico. Se supone que un producto puede llamarse orgánico si no ha utilizado lo que la gente llama popularmente químicos. Si uno luego analiza muy despacio la terminología se da cuenta que eso está lleno de incoherencias y contradicciones. Pero no entremos en ese detalle porque no es nuestro tema sino destaquemos ese deseo de comer todo orgánico. Entonces los huevos de gallina tienen que ser orgánicos lo cual significa que la gallina no fue alimentada con concentrados ni con químicos ni con cosas de esas sino que fue una gallina realmente no solo organizada sino orgánica. Luego los tomates son tomates orgánicos como los que yo como en el monasterio. Tomates orgánicos carne orgánica todo es muy natural todo es muy saludable mucha verdura todo fresco todo light pocas grasas pocos carbohidratos mucha fibra mucha vitamina mucha proteína mucho alimento todo muy natural. Bueno eso digamos que dentro de un cierto límite está bien se reconoce universalmente que los que se llaman alimentos procesados especialmente las grasas saturadas que suelen que suelen estar muy frecuentemente en las comidas rápidas eso hace mucho daño al cuerpo humano entonces está bien comer orgánico vamos a comer de una manera natural está bien y eso vale también para todo lo demás entonces hay que buscar los productos que se vayan a utilizar en la higiene tienen que ser productos orgánicos no cualquier jabón porque ese jabón puede de pronto dañar el pH de mi piel y eso sería terrible 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 me arruinaron el pH me echaron a perder el pH hombre yo cuidando mi pH desde niño y me dañaron me dañaron el pH entonces el pH el pH es el término químico para indicar la acidez ¿qué tan ácido es una cosa? se supone que un pH neutro es número 7 cuanto más bajo es el número va siendo ácido y cuanto más alto va siendo el número va siendo lo contrario de ácido que eso se conoce en química como básico ácido y básico son los términos opuestos entonces entonces se supone que la piel tiene su cierto pH es decir tiene su cierto nivel de acidez pero si uno utiliza ciertos jabones especialmente jabones que tienen muchas cosas artificiales dice la gente entonces se le arruina el pH y eso sí es terrible es decir uno puede vivir en pecado mortal pero vivir con pH dañado eso sí no puede suceder eso sí no puede suceder entonces la gente tiene que utilizar el desodorante que no le daña el pH el jabón que no le daña el pH hay que cuidar el pH por favor cuidar el pH ya que no ha cuidado nada en su vida cuide por lo menos el pH es cierto descuido los hijos descuido la esposa descuido la fe cuide por lo menos el pH y eso hace la gente la gente cuida el pH y va por la calle con cara de que yo llevo un pH bien cuidado bueno entonces la gente todos son productos naturales que son los que cuidan el pH son los que alimentan bien son los que tienen buena fibra y todo es natural pero esa misma persona que utiliza todo natural y eso es como una especie de cuidado del cuerpo en mi cuerpo no entra así como los judíos sentían que no puede entrar nada impuro dice Pedro nunca entró por mi boca nada impuro yo creo que hoy especialmente en Europa y en ciertos países así que se llaman desarrollados hay esa idea hay muchos jóvenes especialmente mujeres jóvenes que eso es prácticamente una religión no por favor nunca entró por mi boca una grasa saturada jamás nunca entonces es una religión porque es el cuidado de mi salud yo debo tener realmente un intestino perfecto si no es solamente tener cutis perfecto tener cadera perfecta cintura perfecta cabello perfecto sino que hay que tener intestino perfecto no se sabe en que momento le van a hacer un examen del intestino que el intestino está perfecto su intestino está en forma ¿por qué? porque usted cuidó el pH ya se pasa usted cuidó el pH y todo lo que comió era natural pero esa misma mujer que come todo natural y que no ha hecho sino cuidar el pH toma anticonceptivos y entonces dice uno ¿cuál es la lógica de eso? cuida todos sus procesos orgánicos pero yo hago una pregunta y es que su periodo no es un proceso normal orgánico y natural ¿qué lógica tiene que la misma persona que cuida todo lo que entre a su boca y respeta todos los procesos de su cuerpo y respira de tanto en tanto hace terapias de respiración parte baja de los pulmones hay que llenar la parte baja de los pulmones sin criar barriga por eso entonces hay que llenar los pulmones aire limpio aire de las montañas agua del arroyo alimentos orgánicos y al mismo tiempo se pone su tremendo parche anticonceptivo para dañar completamente su sistema hormonal y para echar a perder muchas veces sus órganos de reproducción porque ese es uno de los problemas que a los que no se hace publicidad en nuestra época pero alguien tiene que decirlo y es que ¿cómo va a pensar una mujer que durante 10, 12, 15 años interrumpe daña completamente su sistema hormonal corta por completo su posibilidad de menstruar arruina por completo su matriz y después no ahora como que sí quiero bebé ahora sí y después de 15 años de mandarle a su útero el mensaje muerte esterilidad nada cero nunca después de mandar durante 15 años ese mensaje a su matriz ahora sí ahora sí quiero que mi matriz funcione perfectamente y como no funciona entonces me voy a la fecundación in vitro me voy a no sé qué arruina no sólo su cuerpo sino por supuesto su conciencia entonces date cuenta date cuenta de las contradicciones cuando es esa religión de lo orgánico hay que comer todo orgánico y entonces hay gente que tiene que ver todos los productos a ver este marcador este marcador esto no esto no es orgánico ¿qué hago yo con esto? esto no es orgánico es una es una religión eso se les vuelve una religión y es como el culto al cuerpo porque mi cuerpo tiene que ser perfecto el pH de mi cuerpo perfecto por eso mi shampoo mi desodorante mi jabón mi gel de baño porque jabón y como está el mundo jabón utilizamos nosotros los pobres ya los demás ya pasaron al gel de baño respeta mejor el pH entonces fíjate la contradicción por un lado la exaltación del cuerpo y el cuidado del cuerpo y por otro lado arruinar el cuerpo en uno de los sistemas más importantes y se sabe de los daños que causa en términos de tensión arterial de los daños que causa en términos de temperamento de los daños que causa en términos de esterilización progresiva pero la gente hace eso donde la misma muchacha considera perfectamente normal una cosa y la otra ¿ves la contradicción? eso es propio del paganismo otra contradicción hay que ir al gimnasio porque hay que tener un cuerpo fuerte hay que tener los músculos tonificados músculos tonificados el tono muscular indica que el músculo no está flácido entonces cuando llega a cierta edad cuando llega a cierta edad los músculos empiezan a cambiar de nombre por eso tenemos en Colombia un humorista que se llama Andrés López que él le va dando el nombre a los músculos a medida que llega a la edad por ejemplo este músculo de aquí no se llama bíceps ni tríceps se llama el adiosero adiosero o sea para decir adiós ¿y por qué? ¿por qué se llama así? porque resulta que cuando la señora que no ha tonificado sus músculos va a decir adiós el músculo le va haciendo así entonces eso se llama este es el adiosero y el músculo está completamente completamente perdido se ha perdido el tono muscular por supuesto para una mujer de nuestro tiempo una mujer que se precia de cuidar su cuerpo tener un adiosero no no yo yo como yo como voy a tener yo no puedo tener un músculo adiosero eso eso no me puede suceder a mí entonces hay que estar en el gimnasio ¿cierto? la rutina del gimnasio hasta tener un cuerpo como de diosa tienen cuerpo de diosa y tienen comportamiento de prostituta entonces a la hora de embellecer el cuerpo con el maquillaje con el gimnasio con el tratamiento para la celulitis y para las estrías y para los granitos porque no puede haber nada peor que un granito ¿cómo hace? hay un granito tengo un granito eso no puede suceder entonces es el culto al cuerpo es la idolatría del cuerpo porque el cuerpo tiene que ser perfecto pero después de que tiene un cuerpo perfecto lo tratan como cuerpo de prostituta entonces hacer promiscuos todo vale entonces hay que ser multisexuales polisexuales bisexuales promiscuos en todas las formas entonces ve uno la terrible contradicción esa mujer que cuida tanto su cuerpo no cuida su corazón no cuida su dignidad no se respeta a sí misma a la vez adora a su cuerpo y lo exalta porque tiene que ser cuerpo de diosa y lo desprecia lo trata como un trapo viejo lo trata como un objeto de uso un objeto que ella usa y un objeto que otros usan hombres o mujeres entonces ese es el paganismo el paganismo nunca acierta con el tema del cuerpo el gran profeta de nuestro tiempo sorprendanse ustedes el gran profeta de nuestro tiempo en los temas del cuerpo se llama Juan Pablo II y en varios lugares que yo sepa por lo menos dos la universidad llamada Albertinum de los Dominicos en Suiza y la el centro de estudios la casa de estudios de los Dominicos Dominican House of Studies de la provincia de San José del Este de los Estados Unidos de América tienen estudios sobre teología del cuerpo hace poco un portal de internet que es muy notable que se llama Catholic Catholic viene con TH no C A TH es católico en inglés catholic punto net eso tiene una versión en español catholic punto net tiene versiones en inglés en español y creo que hay otros idiomas por ejemplo portugués pero por lo menos la versión en español es muy buena y en catholic punto net ustedes pueden buscar que están ofreciendo un curso de teología del cuerpo basado casi completamente en textos de Juan Pablo II porque Juan Pablo II se dio cuenta de esto que estamos diciendo es decir que el paganismo nunca acierta en el valor del cuerpo lo exalta lo adora lo idolatra y luego lo destruye entonces a la vez el cuerpo tiene que ser perfectísimo pero podemos matar embriones el cuerpo tiene que ser bellísimo pero lo tratamos como cuerpo prostituta el cuerpo tiene que ser saludable pero le metemos unas bombas hormonales salvajes el paganismo nunca acierta el paganismo siempre está en el extremo en una cosa o en la otra entonces démonos cuenta el trasfondo antropológico que tiene el tema del cuerpo en un capítulo como estos lo que tienen en común matrimonio y virginidad es que tienen que ver con el cuerpo eso es lo que tienen en común y uno se da cuenta de que el cuerpo en realidad es precioso porque el cuerpo es la primera posesión que tengo el cuerpo es el lugar de la experiencia de todos los placeres y el cuerpo es lo primero de lo que yo dispongo entonces quiere decir que el cuerpo tiene que ver radicalmente con nuestros votos porque mi riqueza primera es mi cuerpo los árabes tienen el siguiente dicho que le fascina a mi padre la salud referida a la salud corporal es el número uno las demás cosas que hay en la vida son un número cero si tú tienes el número uno y vas agregando ceros tienes mucho pero si tú no tienes el uno que es la salud y tienes solo ceros por ejemplo tienes riquezas y casas y prestigio pero no tienes salud entonces no tienes nada porque son ceros con otros ceros con otros ceros es un dicho interesante un refrán interesante de los árabes entonces la primera riqueza que uno tiene es su cuerpo y el primer lugar de experiencia de confort o de incomodidad de comodidad o de incomodidad el primer lugar de experiencia del dolor o del placer el primer lugar de comunicación con nosotros es el cuerpo entonces el cuerpo es lo primero precioso que hay en mi vida lo primero precioso que hay en mi vida es mi cuerpo más que cualquier cosa que llegue incluido por supuesto el dinero y por eso de una manera espontánea es algo que está escrito en la ley natural uno se da cuenta que todo lo que implique vender el cuerpo por ejemplo como hace la persona prostituida pero vender el cuerpo también como las personas que en un momento de necesidad o de lo que sea venden un riñón por ejemplo o la gente que vende sangre uno siente que hay algo intrínsecamente perverso en lo que sea vender el cuerpo humano porque uno entiende es algo que está escrito en la conciencia humana uno entiende que hay un valor infinito un valor infinitamente mayor en el cuerpo que en cualquier otra cosa que uno pueda tener porque el cuerpo es mi primera riqueza el cuerpo es el lugar de mis experiencias de placer de dolor y de comunicación y por eso el cuerpo tiene que ver completamente por supuesto tiene que ver con todo lo que es castidad el cuerpo es también lo primero de lo que yo dispongo por eso el cuerpo tiene que ver también con la obediencia observemos que dentro del gnosticismo del cual no hemos hablado mucho ni creo que el retiro nos va a permitir hablar mucho del gnosticismo pero si ustedes van a algunos de estos lugares ahí pueden encontrar por ejemplo si ustedes van a franelson.com la parte que está subrayada con azul eso tiene un buscador que llaman entonces ustedes pueden entrar ahí y buscan gnosticismo que se escribe con una G inicial no GN gnosticismo tengo o gnosis que se escribe también GN GN O S y S por supuesto gnosis y ahí hay bastantes charlas sobre esto no vamos en este momento a dar explicaciones sobre el gnosticismo pero si conviene recordar un dato importante y es que el gnosticismo se ha ido a los dos extremos entonces a veces es la absoluta complacencia con el cuerpo entonces las sectas gnósticas han sido muchas veces absolutamente libertinas lo que pase con el cuerpo pues no importa porque el cuerpo mismo no importa entonces fíjate cómo se pasa tan fácilmente del desprecio al cuerpo a la exaltación a la exacerbación de todo lo corporal esta herejía que mencionamos el otro día el quietismo tenía esa misma característica los quietistas decían que había un momento de altísima altísima contemplación de profundísima unión con Dios en la cual ya realmente el alma quedaba como arrebatada para siempre con Dios y ya esa persona estaba en Dios estaba en Dios y vivía en Dios por consiguiente como vivía en Dios ya lo que pase con el cuerpo pues no importa porque en realidad la persona está ya en Dios entonces lo que pase con el cuerpo no importa quiere decir que algunos decían pues el cuerpo se puede destruir por ejemplo a base de ayunos o a base de penitencias el cuerpo no importa se puede acabar se puede destruir y otros en cambio decían como lo que haga el cuerpo no importa entonces tenemos permiso de hacer lo que queramos con nuestros cuerpos y llegaban a todo tipo de aberraciones porque lo que haga el cuerpo no importa lo que importa es que mi corazón está íntimamente unido a Dios entonces así se ha dado un tipo de mística un tipo de mística con corrupción sexual porque al mismo tiempo es hay una grandísima unión con Dios y como hay tanta unión con Dios pues el cuerpo no importa la enseñanza constante de la iglesia y es lo que encontramos desde el capítulo séptima primera corintios es el cuerpo sí importa pero no como ídolo sino como expresión del poder el amor y la sabiduría del creador punto número uno punto número dos como vehículo de comunicación y por lo tanto de comunión con nuestros hermanos y eso se ve precisamente en la evangelización sobre todo la evangelización que está cerca de las obras de caridad de las obras educativas es evidente citábamos el otro día a Pedro Claver a Camilo de Lely es evidente que un Pedro Claver utiliza santísimamente su cuerpo esas manos que consuelan esos brazos que acogen esa sonrisa que recibe son instrumentos son lenguaje entonces tu cuerpo es tu lenguaje precioso tu cuerpo es tu primer lenguaje y en eso también apreciamos nuestro cuerpo porque queremos que nuestro cuerpo sea lenguaje lenguaje de que lenguaje del amor que hemos recibido de la luz que hemos recibido de la gracia que hemos recibido entonces si apreciamos el cuerpo pero no lo idolatramos no somos esclavos de nuestro cuerpo ni de sus deseos esa es la enseñanza básica que trae Pablo y por eso lo que dice con respecto al matrimonio es muy interesante como él empieza a hablar del matrimonio diciendo que lo mejor sería no casarse esa frase hay que saber entenderla ahora responderé a lo que ustedes me han preguntado por escrito es bueno para el hombre abstenerse de la mujer entonces es mejor esta es la superioridad objetiva del celibato sobre el matrimonio pero entonces aquí es donde no hay que confundirse una cosa es la superioridad entre estados de vida y otra cosa es la superioridad entre personas de suyo en cuanto a estados de vida es más perfecto el celibato que el matrimonio en cuanto a estado de vida pero entre un celibato mal vivido y un matrimonio bien vivido gana el matrimonio bien vivido en las historias de los llamados padres del desierto que fue como una primera etapa de la vida consagrada se cuenta un relato muy hermoso de un novicio dicen que buscaba donde estaba la mayor perfección y entonces en una visión que Dios le regaló le dijo a este hombre yo te voy a mostrar yo te voy a mostrar gente realmente perfecta y entonces lo puso en una peregrinación por esas por esas sequedades espantosas allá en el alto Egipto y lo llevó al lugar donde vivía un santísimo ermitaño un hombre de penitencia de silencio de oración un hombre que más parecía vivir en el cielo que en la tierra y entonces este monje dijo pues sí realmente esto tiene que ser una gran perfección gracias Señor porque me has llevado a conocer la persona más perfecta que vive en la tierra y Dios le dijo no espere que es que no he acabado ya conocí eso bueno ahora sigamos caminando y después de caminar y caminar y caminar y lo llevó no sé cuántos días por otras partes hasta que llegó a otra cabaña pero esa no parecía cueva de un penitente era la casa de un matrimonio y en ese matrimonio vivía pues una pareja en esa casa matrimonial vivía una pareja que tenía sus hijos y le dijo Dios las personas de mayor caridad y perfección que existen en este momento en la tierra son ellos este matrimonio matrimonio que además había engendrado hijos entonces por eso repito hay que distinguir entre lo que es perfección de estados y lo que es perfección de personas que Dios lo llame a uno a un estado más perfecto alabado sea su santo nombre es una gran misericordia si Dios me llama al sacerdocio que en la iglesia latina pues incluye el celibato además me llama a una orden religiosa esa es una gran misericordia que él tiene conmigo porque objetivamente hablando es más perfecto el celibato que el matrimonio pero eso no significa que porque yo esté en un estado de mayor perfección yo sea más perfecto una cosa es el estado donde estás y otra cosa es el estado en que te encuentras el estado donde estás es el estado de perfección al que Dios te ha llamado y otra cosa es el estado donde te encuentras es decir donde se encuentra tu alma donde está tu corazón y muchas veces uno encuentra como sacerdote pero a mí me ha pasado una cantidad de veces una cantidad de personas laicas que uno dice me edifican extraordinariamente con su amor con su devoción y muchas veces con los sacrificios que tienen que hacer a veces uno se vuelve perezoso se vuelve perezoso para la oración se vuelve perezoso para ayunar Luis de Granada tiene un sermón muy hermoso sobre el ayuno diciendo como en los conventos todo el mundo tiene disculpa para no ayunar apenas van a empezar los ayunos les salen las enfermedades les salen las dolencias el viejo porque es viejo el joven porque es joven el otro está recién llegado el otro viaja mucho el otro trabaja mucho conclusión el único que a duras penas ayuna es el cocinero entonces ese es un sermón interesante Luis de Granada aunque el colofón lo puse yo entonces fíjese ese asunto mientras que muchas veces los religiosos no practicamos lo que deberíamos practicar uno se asombra ver cuantos laicos que tienen unos unos raticos para adorar al Santísimo y a veces no son raticos mire por ejemplo hay donde estuve en Chajarí pero esto lo he visto en varios lugares las personas que se apuntan para la adoración al Santísimo 24 horas al día y entonces hay personas que están cada semana o cada dos semanas yo pienso sobre todo en esos turnos de altas horas de la noche imagínense que lo de estén despertando uno me toca despertarme tipo dos y media de la mañana o lo que sea para salir de mi casa para llegar allá a la capilla de adoración al Santísimo a las tres de la mañana con una consigna muy importante no vine a seguir durmiendo entonces y hay gente que hace eso y termina su adoración y vuelve y duerme un instante ya tiene que salir para el trabajo y es a trabajar todo el día entonces mientras que los monjes y las monjas la siesta porque eso sí mi siestecita que nadie me quite la siesta porque ya el refrán dice si quieres matar al fraile quítale la siesta y mándalo a dormir tarde entonces poca siesta poco trabajo muchas vacaciones entonces una vez se puso bravo un campesino allá en tierra mía se puso bravo un campesino estaba como bravo con la iglesia y discutía con un sacerdote y le dijo mire su reverencia yo utilizo en esa expresión a veces para referirse al sacerdote su reverencia en resumen ustedes hacen el voto y nosotros lo cumplimos decía el campesino y a veces se cumple a veces se cumple porque como también decía otro predicador a nosotros nos encanta la pobreza pero la pobreza subsidiada la castidad pero la castidad compartida y la obediencia pero la obediencia dialogada entonces esos son los votos de muchos religiosos y al laico de a pie muchas veces le toca lo duro pero en todo caso está válido y permanece válido lo que hizo San Pablo como estado de vida es más perfecto el celibato y la razón que él da la razón que él da es porque en el celibato el corazón permanece unido ya vamos a llegar a ese punto que es la parte teológica y mística terminemos con la parte social o lo que llamamos parte eclesiológica aclarado lo que ya está dicho de los estados de vida dice aquí 1 Corintios 7 3 que el marido cumpla los deberes conyugales con su esposa de la misma manera la esposa con su marido la mujer no es dueña de su cuerpo entonces para Pablo la gran novedad que introduce el matrimonio es la entrega es la entrega corporal la mujer no es dueña de su cuerpo sino el marido ah es que la Biblia es machista San Pablo es machista calle esa boca y escuche tampoco el marido es dueño de su cuerpo sino la mujer esta es la base antropológica para una realidad eclesiológica y social que se llama matrimonio y esto es lo que sella y lo que caracteriza el verdadero matrimonio es el carácter de entrega es el carácter de entrega y porque es carácter de entrega ahí entiende uno prácticamente toda la moral del sacramento del matrimonio por ejemplo la indisolubilidad es obvia claro que el matrimonio tiene que ser indisoluble ¿por qué? porque ya se entregó si ya el cuerpo de la persona casada tiene que decir mi cuerpo no es mío si mi cuerpo ya no es mío mi cuerpo es de mi mujer lo mismo tendrá que decir ella mi cuerpo no es mío es de mi marido si ya no es mío entonces no puede haber no puede haber disolución porque yo ya no puedo disponer de lo que no es mío otra cosa las relaciones prematrimoniales que yo no las llamo relaciones prematrimoniales porque muchas de esas personas nunca se casan pre se supone que es antes ¿no? entonces si fueran relaciones prematrimoniales quiere decir que al final se casaron pero precisamente el drama de las relaciones prematrimoniales es que nunca llegó el matrimonio en mi experiencia como sacerdote en el sacramento de la confesión me he encontrado que las personas que más defienden ahora las relaciones fuera del matrimonio no las llamemos prematrimoniales las que más defienden esa intimidad sin matrimonio son las mujeres ahora son las mujeres las que más defienden eso y se plantan delante de uno como sacerdote y dicen padre pero si hay amor si hay amor es que no es no es por dinero ni uno lo hace con cualquiera ni nada no padre no es por amor realmente nos amamos porque la iglesia siempre es a prohibir todo y todo y hay un complejo que tienen ustedes los curas con el sexo y va uno a ver manada hipócritas que son entonces después de que le han dado a uno su buena regañada porque hoy toca tener mucha paciencia para esos casos entonces ya la persona terminó de hablar porque se le pintaba la vena cuando cuando ya terminó de hablar ya dijo ya soltó todo fue a la biblia y todo lo que soltó todo ya después de que dijo todo lo que tenía que decir entonces uno empieza a hablar con la respectiva persona iba a decir la sujeta pero suena como mal habla uno habla uno con la dama respectiva y le dice cuéntame una cosa entonces tú ves en la intimidad una entrega claro eso no lo puede negar sobre todo la mujer es la que menos puede negar eso porque la mujer siente eso de hecho ese lenguaje se utiliza me entregué me entregué entonces hay mujeres que dicen yo le di todo sin esperar nada a cambio y que recibió nada ahí tiene dijo que no esperaba nada que recibió nada entonces no debería quejarse o sea que si esperaba algo claro que esperaba algo ustedes ayuden por favor a quitar esa cultura porque las mujeres se dicen muchas mentiras en este tema pero muchas eso de que yo doy sin esperar nada a cambio déjese de decir mentiras usted si espera algo que es lo que usted espera usted espera posesión y exclusividad usted espera eso usted si está esperando eso dejes de mentiras usted tiene una expectativa y usted está esperando algo y tanto está esperando que al final queda esperando bueno entonces entonces mire lo que sucede señorita le digo señorita por cortesía no porque sea verdad señorita usted dice que se entrega cuando usted se entrega entrega todo claro claro no se entrega todo pues ese es el problema que si usted va a entregar todo usted tiene que entregar también su tiempo su pasado su presente y su futuro usted que sentiría de que su novio vamos a llamarlo novio que no es novio pero vamos a llamarlo novio y usted vamos a llamarla señorita aunque no sea señorita mire su novio que no es novio supongamos que le dijera yo voy a ser novio tuyo todo el tiempo menos menos de 8 a 9 de la noche como así voy a ser tu novio yo soy tu novio todo el día menos de 8 a 9 y que tienes que hacer esa es la pregunta que tiene que ser la mujer y que tienes que hacer de 8 a 9 de la noche que no pueda ser mi novio esa es la pregunta que le va a hacer la muchacha no no de 8 a 9 yo pues no se yo conozco un poco yo pues necesito un poco de aire yo no 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 tú me das todo tu tiempo si vas a ser mi novio eres novio 24 horas ah bueno entonces ya estamos de acuerdo en ese punto señorita si bueno entonces hay que entregar el pasado hay que entregar el pasado que es entregar el pasado entregar el pasado significa que todo lo que antes tuvo poder sobre el corazón de su novio antes ahora ya no puede tener poder por ejemplo si hubo otra noviecita que estaba por ahí usted no es feliz de que esa noviecita lo esté llamando y lo esté buscando quiere decir que esa noviecita que pertenece al pasado usted no quiere que aparezca en el presente usted quiere que ya ese pasado quedó como está y usted quiere tener poder sobre el pasado de él usted quiere que él le entregue su pasado y usted quiere que él le entregue su futuro o no usted no quiere que él le entregue su futuro o ya si no quiere el futuro quiere decir que ya terminaron hoy usted quiere el futuro entonces usted quiere el pasado el presente y el futuro así como quiere todas las horas de él así como quiere todo el cuerpo de él y el lenguaje del sexo es el lenguaje del todo no se puede dar más que dar el cuerpo porque el cuerpo es la riqueza primera no puede haber un lenguaje más intenso que el lenguaje sexual porque el lenguaje sexual lo que está diciendo con todas las fibras es me doy toda o me doy todo según el caso no puede haber un lenguaje mayor que ese entonces finalmente después de mucho conversar la señorita que no es señorita pero la llamamos así la señorita dice pues sí realmente lo que yo quiero es una relación fiel porque quiero todo yo voy a ser fiel a él y lo quiero para toda la vida bueno eso que usted quiere eso es lo que quiere la iglesia y eso se llama matrimonio luego ahí ya nos empezamos a entender fidelidad y para toda la vida eso es matrimonio si eso es matrimonio y si usted cree en Dios porque le estorba a Dios es una pregunta interesante pero la cosa se pone más interesante con este otro análisis a ver usted señorita que ya sabemos que señorita nada pero bueno usted señorita dígame una cosa cuando usted termina con este hombre no pero es que no vamos a terminar no pero suponga que terminan suponga que terminan porque ya terminó con Jairo ya terminó con Pepe ya terminó con Roberto ya terminó con Claudio ya terminó con José ya se entregó completamente a José a Ricardo a Pablo a Justo a Simón ya se entregó completamente o sea usted es una mujer que tiene la capacidad de darse completamente y luego se da completamente señorita usted no siente que le están saliendo unas letras aquí en la frente o sea cuántas veces puede entregarse completamente usted señorita cuántas veces yo no he encontrado en toda mi vida ninguna mujer que diga yo me siento feliz de entregarme completamente a uno y luego a otro y luego a otra el ideal de toda mujer que tenga vocación de matrimonio es yo quisiera tener un solo novio que fuera mi esposo para toda la vida yo no quiero ser de más hombres eso es lo que siente la mujer eso es lo que siente el cuerpo de la mujer eso es lo que siente el corazón de la mujer entonces si usted quiere eso dese cuenta la mentira que hay porque si esa relación se va a acabar usted no se está dando completamente si esa relación se va a acabar él no se está dando completamente entonces toda la sexualidad de él todas las células de él toda la piel de él está diciendo me entrego totalmente a ti porque eso se llama sexo eso es lo que sucede en el sexo me entrego completamente a ti dice toda la piel de él pero eso es mentira porque tres meses después está él con adrianita entregándose completamente adrianita pero no tanto porque después con Cecilita él se entregó completamente a Cecilita porque él también tiene una capacidad de entregarse completamente este tipo si tiene o sea que si el gato tiene siete vidas hay gente que parece que tuviera siete cuerpos o veinte cuerpos o ochenta cuerpos porque tiene muchos cuerpos para dar entonces toda la teología del matrimonio parte de la teología del cuerpo y eso significa que el cuerpo está para eso para ser entregado así no vamos a entrar aquí en un tema que sería hermosísimo pero eso puede ser para otro retiro si es que me vuelven a invitar otro retiro que es sobre la complementariedad porque hasta aquí entonces hay gente que dice no pues lo mismo lo mismo pasa lo mismo pasa cuando dos homosexuales se aman se entregan sus cuerpos lo mismo dicen ellos cuando dos lesbianas se aman se entregan sus cuerpos lo mismo resulta que eso también hay que mirarlo pero ese tema nos llevaría muy lejos de lo que estamos considerando entonces por ahora afirmamos que no es así por ahora afirmamos que hay una hermosa una preciosa complementariedad querida por Dios la negación de la diferenciación sexual atenta contra la integridad de la creación esa frase la puede escribir usted porque le va a servir la negación de la diferenciación sexual atenta contra la integridad de la creación es una negación del acto creador de Dios que nos quiso distintos y por eso no solamente nuestros cuerpos son distintos no es únicamente un tema de genitalidad no son únicamente nuestros cuerpos los que son distintos nuestros cerebros son distintos nuestros lenguajes son distintos nuestro sistema emocional es distinto y ahí es donde entra el tema de la complementariedad que aquí solamente dejamos denunciado y ahí terminamos la parte de la teología que llamábamos eclesial o social la fundamentación del matrimonio y por ende de la familia viene de eso de el cuerpo que gran profeta Juan Pablo II y que manera tan interesante de hablar sobre el cuerpo si ustedes quieren enriquecer su biblioteca en vez de comprar unas cosas que tienden a comprarse en otros sitios busquen lo que haya de Juan Pablo II sobre teología del cuerpo eso hay que leerlo eso es buenísimo es de los avances teológicos interesantes y además viene de un santo que gracias a Dios va a ser canonizado estoy muy feliz como millones y millones de personas muy feliz con la canonización de Juan Pablo II ese es un señor papa con razón tantos le dicen Juan Pablo el Grande bueno entonces ya vimos el aspecto antropológico lo que significa el cuerpo y por qué cuando se aparta uno de la fe judeo cristiana se cae o en la idolatría o en el desprecio al cuerpo o a veces en ese revuelto esquizofrénico de idolatría y desprecio que es lo que viven tantas muchachas y luego entonces ellas se preguntan yo por qué a veces estaré confundida yo por qué me confundiré qué será lo que a mí me confunde y mientras dicen eso se están tomando un poquito de yogurt orgánico obviamente orgánico ¿por qué? porque no se sabe en qué momento te paran por la calle y te hacen un examen de intestino y uno tiene que tener un intestino realmente se ve que su intestino sí señor muy está bien de intestino usted entonces mientras ella planea mientras ella planea un fin de semana con el novio donde se sabe que pasará de todo y se toma su yogurt orgánico y se pregunta ¿qué será lo que me hace sentir confundida? le provoca a uno como agarrarle esa cabeza y sacudírsela y decir es que antes ha sobrevivido un poquito de sanidad mental en usted dése cuenta dése cuenta mamita dicen en Colombia dése cuenta mamita dése cuenta lo que está haciendo es que usted no puede tener más confusión en esa cabeza vamos con el aspecto místico hemos visto el aspecto antropológico hemos visto el aspecto eclesiológico o social vamos con el aspecto místico hay tantas cosas tan bellas que se han dicho de primera corintios 7 es un texto obligado recuerden ustedes que san ambrosio tiene también un hermoso tratado sobre la castidad san agustín tiene de virginitate uno de los dos gregorios que no sé si es nacianceno o de niza también tiene otro tratado hermoso o sea son muchos realmente incluso hay uno del pseudo clemente que es una carta muy interesante sobre la virginidad consagrada llámase pseudo clemente así como hay pseudo dionisio existe el pseudo clemente que es un autor que hacia el siglo IV escribió un par de cartas sobre la virginidad cristiana y las puso o se creía que eran de san clemente romano el que vivió en el siglo I y que fue el cuarto papa pero parece demostrado totalmente demostrado que no por eso se llama el pseudo clemente pero de todas maneras es un documento interesante a raíz de este camino espiritual que llevan algunas consagradas en Colombia que se llaman las vírgenes seglares dominicas a raíz de esa vida que lleva esta fraternidad muy especial allá en mi país pues yo he ido acompañando el proceso de estas vírgenes seglares y pues obviamente me ha tocado preparar material sobre eso estudiar avanzar un poco y por eso he conocido de estas cartas del pseudo clemente si ustedes las encuentran por ahí creo que la vac hizo una publicación de las cartas son bonitas son bonitas son correctas habla ahí de un fenómeno que se llama el cineisectismo de lo cual no vamos a hablar en este retiro puede ser que tampoco en el siguiente sino en el tercero bueno en todo caso está ese tema hermoso de la virginidad y todos saluden a primera corintios 7 porque es un texto muy claro yo voy a hacer referencia solamente a un versículo o un par de versículos dice aquí dice aquí estás unido a una mujer esto es primera corintios 7 27 estás unido a una mujer no te separes de ella no tienes mujer no la busques si te casas no pecas y si una joven se casa tampoco peca pero los que lo hagan sufrirán tribulaciones en su carne que yo quisiera evitarles eso es ese último versículo es primera corintios por supuesto capítulo 7 versículo 28 y yo quiero referirme a la tribulación de la carne o al aguijón de la carne tribulación es la palabra que realmente utiliza y lo de aguijón estás en segunda corintios entonces ¿qué es esa tribulación de la carne? ¿qué es la tribulación de la carne? durante mucho tiempo se interpretó la tribulación de la carne como lo que se vive por la concupiscencia es decir por el deseo de experimentar placer en la carne pero realmente ese no es el sentido porque uno se da cuenta que Pablo está hablando de tribulación de la carne es para los que se casan y uno diría pues la persona que se casa se supone que es la persona que tiene pues un camino tiene una manera natural y legal y normal y hermosa de expresar su afecto físico entonces ¿por qué habla de tribulación de la carne para los casados? o sea realmente lo que dice Pablo y por eso me detengo en este versículo que repito es el número 28 realmente lo que dice Pablo es que la tribulación de la carne la viven los casados él no habla de tribulación de la carne para los célibes y este es un gran malentendido que ha habido desde épocas remotas Pablo habla de tribulación de la carne para los casados entonces ¿qué será la tribulación de la carne? ahí es donde este pasaje es muy interesante porque ahí es donde se da uno cuenta que carne no es sexo porque si carne en principio en la mente de San Pablo aludiera a sexo uno diría pues más tribulación de la carne quizás va a tener el célibes porque pues no tiene como un camino que sea natural que sea normal y que sea legal para expresar su deseo sexual entonces tal vez esa represión tal vez eso pues puede causar tribulación en su carne sería lo lógico si carne aludiera en primer lugar a sexo pero este versículo es uno de los textos más importantes para ver que carne en la mente de San Pablo ni siempre ni parece que principalmente alude a sexo entonces ¿qué es tribulación de la carne ahí? pues dice aquí lo siguiente dice aquí lo siguiente miren versículo 32 yo quiero que ustedes vivan sin inquietudes ah esa aquí nos va a explicar cuál es la tribulación de la carne yo quiero que ustedes vivan sin inquietudes y para él tiene menos inquietudes el célibes que el casado explica de la siguiente manera el que no tiene mujer se preocupa de las cosas del señor buscando cómo agradar al señor en cambio el que tiene mujer se preocupa de las cosas de este mundo buscando cómo agradar a su mujer y así su corazón está dividido esta es la tribulación de la carne la necesidad de complacer a Dios porque cómo no voy a agradar a mi señor y salvador pero resulta que como soy casado toca complacer a la mujer pero resulta que la mujer para hacerla feliz toca ser feliz a la suegra al suegro a los tíos a unos primos que llegaron de Buenos Aires a un perrito que me encontré por la calle entonces hacer feliz a la mujer para todo el que lo haya intentado es una cosa supremamente complicada porque una de las dimensiones más hermosas pero también más difíciles de la psicología femenina es precisamente esa capacidad de relación con muchísimas cosas con muchísimas personas con muchísimas realidades y todo se conecta con todo y todo tiene que ver con todo y eso está incluso en el cerebro femenino como han notado varias personas varios neurólogos el cerebro de la mujer tiene unidos los dos hemisferios por esa parte que se llama el cuerpo calloso es el nombre que tiene en anatomía el cuerpo calloso se llama la parte del cerebro que une los dos hemisferios ese es el cuerpo calloso y resulta que el cuerpo calloso en el caso de la mujer es mucho más grande que el cuerpo calloso en el caso del hombre y tengas en cuenta que usualmente y que nadie se vaya a sentir mal pero esas son las proporciones anatómicas el cerebro de la mujer usualmente pesa un poco menos que el cerebro del hombre o sea que es ligeramente más pequeño pero está mucho más conectado eso tiene una cantidad de consecuencias la mayoría de las cuales son muy hermosas eso explica por ejemplo la manera holística la manera integral de la mujer para abordar muchas cosas eso implica como eso explica por ejemplo como la mujer muchas veces relaciona mucho más lo racional con lo emocional con lo social y eso hace que su manera de tratar y su manera de mirarse sea mucho más integral eso le da una riqueza especial a la psicología femenina pero ahora vaya a ser feliz a esa persona entonces ya eso es muy difícil y esa es una parte difícil también la mujer soltera lo mismo que la virgen se preocupa de las cosas del señor tratando de ser santa en el cuerpo y en el espíritu la mujer casada en cambio se preocupa de las cosas de este mundo buscando como agradar a su marido y así está dividida les he dicho estas cosas para el bien de ustedes no para ponerles un obstáculo sino para que ustedes hagan lo que es más conveniente y se entreguen totalmente al señor entonces que es la tribulación de la carne la tribulación de la carne es la necesidad de satisfacer a la que ahora es mi carne mi esposa al que ahora es mi carne mi esposo serán los dos una sola carne entonces resulta que esa necesidad de hacer feliz al esposo pero hacer feliz también a Dios entonces es muy complicada y por eso es tan sabia la iglesia cuando habla del celibato de los sacerdotes hay una anécdota que he contado varias veces sobre esto y que me gusta repetirla porque creo que se disfruta y trae su enseñanza una vez estaba yo en una misión en una ciudad de Colombia que se llama Ibagué sin que hubiera motivo aparente para ello una señorita muy comprometida ella en su trabajo en la iglesia me dijo no es que estuviéramos hablando de este tema y me dijo ella Fray Nelson le voy a pedir que usted nunca apoye el matrimonio de los sacerdotes yo dije y esta porque me viene con eso lo que sucede es que esta pobre jovencita bueno no tan jovencita lo que sucede es que esta pobre mujer si soltera ella estaba sufriendo bastante ¿por qué? porque resulta que ella ayudaba a la iglesia en su parroquia y ayudaba con asuntos de catequesis y el coordinador de catequesis dentro de la parroquia es un hombre pero no es el sacerdote es un diácono permanente en su calidad diácono permanente es casado entonces esta mujer señorita ya de algunos años pero no digamos la edad porque esto se está grabando en todo caso esta señorita ya de algunos años tenía la característica de que ella pues tenía que coordinar algunos asuntos de su trabajo de catequesis entonces tenía que llamar al director de catequesis el cual tiene una esposa la cual contesta el teléfono porque ella tiene que cuidar lo suyo entonces llama la señorita necesito hablar pongámosle aquí un nombre necesito hablar con José Humberto claro que sí de parte de quién de parte de Antonia ah tú fuiste la misma Antonia que llamó ayer cierto sí sí yo lo llamé ayer ah no fue que estuvieron en una convivencia me parece conclusión la señora esta se ha autonombrado filtro entonces ella cuida lo suyo ella hace interrogatorios de unos 15 o 16 minutos y después con un tonito porque todo está en el tonito y la ciencia del tonito esa la conocen en las mujeres uno de hombre más o menos se da cuenta de que entre un grito hay una diferencia pero las mujeres son las que tienen el arte del tonito de darlo y de recibirlo es que es el tonito el tonito y entonces después de que ha contestado la llamada le dicen bueno bueno Antonia entonces te lo vuelvo a pasar otra vez que se oiga otra vez y luego aparta cuatro centímetros y medio el teléfono y dice lo siguiente José Humberto otra vez ahí te está llamando otra vez como dijo que se llamaba perdón ella sabe muy bien como se llama pero hay que producir el efecto eso es tribulación de la carne entonces José Humberto entonces tiene que pasar mire si disculpe Antonia bueno usted sabe usted entiende que es lo que dice porque ella tampoco se aparta mucho del teléfono ella tiene que saber que es lo que está pasando ahí de hecho tiene un oído bien desarrollado fíjate como en esa serie de televisión que se llamaba el hombre nuclear que ustedes no conocieron si ah si conocieron bueno en el hombre nuclear el hombre nuclear lo que tenía era ojo y la mujer biónica lo que tenía era hombre nuclear ay si ahora no saben oído oído ve ay claro ahora se hacen ay si, 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 si hubo 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 mujer biónica si, si yo no sé oído hubo mujer biónica unas no quieren admitir que hubo mujer biónica porque eso significa que estaban viendo banalidades y otras no quieren admitir que vieron mujer biónica por la edad porque el que vio la mujer biónica no tiene 30 tan con seguridad con seguridad no tiene 30 el que vio la mujer biónica entonces dese usted cuenta que a la mujer biónica la ponían era con el oído ¿por qué? porque toda mujer es un poco biónica ¿no? a ver a ver ¿qué será? ¿qué será lo que está hablando José Humberto? entonces la tribulación de la carne es esa y todo esto es para decir ¿qué? todo esto es para decir dos cosas que tienen que ver con teología mística la primera la primera cosa que es muy bella es que el criterio que sigue San Pablo es el de la unidad realmente lo que dice Pablo es mira si quieres unificar el corazón dale el corazón a Cristo luego en Cristo amarás a todos porque no se trata de dejar de amar nadie por favor vaya a pensar que estamos diciendo que se deje de amar al hombre o a la mujer no lo hermoso precisamente es amar obviamente es que esa es la perfección de la vida cristiana lo hermoso es amar pero pero entonces viene el punto primero entrega todo tu corazón a Cristo que tú sientas que tu corazón está en Cristo y en él encontrarás manera de amar eso es una enseñanza eso se le dificulta un poco más al matrimonio pero hay matrimonios santos si los hay en los cuales vibran realmente en la misma frecuencia y más bien se ayudan y se apoyan y por eso está la parábola esa del padre del desierto que les dije antes ¿no? y es muy interesante porque alguna persona maliciosa dirá claro porque es que la suegra vivía con ellos no el motivo de santificación no era la suegra porque no se menciona ninguna suegra simplemente es una pareja que ha crecido en el amor de Dios y eso es bello eso es muy hermoso y por último recordemos la otra enseñanza que está ahí y es el matrimonio es el matrimonio con Jesucristo dice Pablo a una comunidad yo quise entregarlos a ustedes como una virgen a su esposo y el esposo es Cristo y por eso San Juan de la Cruz que era bien varoncito hace ver que ante Cristo el alma humana es femenina toda alma humana de hombre o de mujer es femenina ante Cristo y él es el esposo por eso el cantar de los cantares en los grandes textos de un San Bernardo o de tantos otros están enseñándonos como Cristo es el esposo y por eso esa espiritualidad esponsal yo considero que es tan necesaria porque nos recuerda la centralidad del misterio de Cristo y por eso una persona consagrada que vive su consagración realmente con todo su ser evangeliza con su mismo ser fíjate como hay por lo menos unos dos documentos que yo me acuerde documentos del magisterio dirigidos a ustedes las contemplativas donde se les dice ustedes evangelizan con su ser no con su hacer sino con su ser su ser unido completamente a Jesús la prioridad que ustedes dan a Jesús la manera como Jesús reina en sus vidas la manera como Jesús les ayuda a vencer sus batallas porque porque todos tendremos batallas y nadie ha dicho que va a ser fácil ¿si? no estamos diciendo que es fácil pero la manera como Cristo ha luchado por ti la manera como Cristo te ha esperado la manera como Cristo te perdona la manera como Cristo te ayuda la manera como Cristo ha salido por ti la manera como Cristo te limpia con su propia sangre para que tengas esa paz y esa bendición eso es amor eso todo eso es amor y tú con tu ser estás manifestando que eres de ese Cristo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos Amén